Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carolina y bienvenidos a este video. Hoy vamos a hacer el book tag de Agatha Christie con datos sobre su vida. Este book tag me etiquetaron en el Instagram, allá también van a tener la fotito con las respuestas, pero quería hacerlo por aquí para también poder expandir un poquito más y hablarles un poquito más de lo que hay detrás de la elección de cada libro. Así que, comencemos. La primera consigna. Agatha Christie nació en Inglaterra, un libro ambientado en Inglaterra. Para ese les voy a presentar este libro, Túneles, escrito por Roderick Gordon y Brian Williams, es que siempre les intercambio los apellidos. Este libro no solo está ambientado en Londres, sino que está ambientado debajo de Londres, porque la pasión de Will, que es uno de los protagonistas, y su papá es excavar. Y empiezan a excavar túneles y descubren unos túneles que no saben a dónde llegan. Y lo más misterioso es que al siguiente día que van a continuar los empiezan a encontrar tapados. Entonces todo esto se empieza a volver un misterio, porque entonces ¿de quién son esos túneles? ¿Quién los tapó? ¿Por qué no pueden avanzar? Y todo se empieza a poner muy raro con unas personas y con un olor a moho. Fue uno de los primeros libros que compré cuando estaba pues comenzando a crear mi biblioteca. Yo se los rogaba a mi papá y también a veces vendí dulces para comprar algunos, pero casi todos me los regalaron, porque en verdad son... son seis. Entonces, sí, aquí les presento este libro, que creo que nunca había hablado él por aquí. Segunda consigna. Para esta les voy a presentar mi lectura actual, que es La Tierra de las Historias, escrita por Chris Colper. Aquí los protagonistas son estos dos menjizos que vemos aquí. Su padre murió y en el día de su cumpleaños, que pues se tornó en un día muy triste, les regalaron un libro, un libro muy especial que era de su abuela. Y resulta que este libro tiene vida y de alguna manera ellos terminan cayéndose en este libro y ese es el libro de las historias, de La Tierra de las Historias. Entonces, pues esto les ayuda a vivir una aventura distinta, a despejarse un poquito y pues es mi lectura actual, así que luego les estaré contando más. Su primera novela publicada fue El Misterioso Caso de Stiles. Libro que me lanzó al mundo literario o primer libro que leí por gusto. Bueno, ese es un libro que yo no tengo aquí, sino que es un libro que es de mi tío. Cuando yo tenía como 11 años, creo, antes de leer Túneles, yo me mantenía mirando la biblioteca de él. Y encontré un libro que se llamaba Pompeya, de... por aquí escribí el autor... de Robert Harris. Entonces, y la cogí y la empecé a leer. No me acuerdo de nada, solo sé que está ambientada en esos días previos a la erupción del Vesubio que borró esa ciudad y había algo con un acueducto y pues ya casi no me acuerdo de nada. Es una novela histórica, yo creo que se la debería pedir otra vez. Así que sí, ese fue el primer libro que me leí por gusto, que me acuerdo porque en el colegio sí leímos varios intercambiados y eso, pero son muy borrosos los recuerdos de esos. Y sí, creo a Poirot, icono de la novela detectivesca. Personaje principal que nunca podré olvidar. Para ese les traigo a... Uno de mis libros favoritos. Esta es la edición que he leído hasta ahora. Espero comprarme pronto la de los dos tomos de Alianza. Y les estoy hablando de Los Miserables. El personaje que traigo para esta consigna es Jabert, porque es un personaje inolvidable. Es, digamos, una especie de villano, pero es que él es un justiciero y él cree que siempre está haciendo lo correcto. Pero sí, es un personaje muy complejo. En la casa siempre estamos serroneándolo en el papel de la película. Y pues sí, es inolvidable. Agatha Christie desapareció por 11 días. ¿Libro que hayas perdido o prestado? Bueno, ese libro es ensayo sobre la ceguera. Se lo presté a una compañera del colegio y pues nunca me lo devolvió. Yo ya no sé si todavía lo tiene o no, porque no volvimos a tocar el tema. Y pues no me molesta, seguimos siendo muy amigas. Su segundo matrimonio estuvo lleno de amor. Autor o género que al principio no te gustó, pero que al leerlo por segunda vez te convenció. Bueno, para ese traigo a Jorge Isaacs con María. Es lo único que he leído del autor, pero María es una lectura obligatoria en los colegios. Y yo lo había leído en ese momento, y pues digamos que uno siempre está muy carrereado, o no duras penas, tiene tiempo para leer el libro, pero no hay mucha contextualización. Entonces después yo pude leerlo, y me encantó sobre todo por toda la contextualización que pude hacer, en las circunstancias en las que Jorge la escribió, saber que la hacienda del paraíso está por allá en el Valle del Cauca, también saber que Jorge Isaacs fue enterrado aquí en Medellín, porque una vez en un viaje se enamoró de la ciudad, y quiso que ese fuera su, como su, bueno, fue su deseo, que su cuerpo quedara aquí. Entonces, digamos que esa segunda vez que lo leí, me enamoré por completo de la historia, y de todo lo que había alrededor de ella. Y pues es un clásico de la literatura colombiana muy importante. Vivió entre Oriente Medio e Inglaterra. Estos viajes inspiraron algunas de sus novelas. Libro que te haya acompañado a algún viaje. Nosotros no es que viajemos mucho, pero el año pasado, durante la cuarentena, nosotros estuvimos súper, hiper, mega encerrados, y a final de año pudimos ir a San Jerónimo, un lugar muy caluroso, muy rico para pasear, y a ese viaje me llevé este libro, Una educación de Tara Westover, que acabé de pronunciar, de Tara Westover, y es un libro muy pesado, es una memoria en el que ella nos cuenta cómo hizo, digamos, este viaje hacia una educación formal, y que en el camino tuvo muchas dificultades con su familia. Por aquí arribita les estoy dejando los libros que tienen video, por si les interesa ir a ver más la información. El caso es que, como ya les dije, este libro era bastante pesado, me hizo sentir demasiadas cosas, y yo venía de una temporada emocional muy difícil durante todo ese año, y yo creo que si no hubiera sido, porque lo leí, digamos, en ese lugar en el que estábamos, tan caluroso, un paseo familiar, otro ambiente más abierto, más naturaleza, todo lo que tenía este ambiente, me ayudó a soportar este libro. Entonces yo creo que si no hubiera sido como por todo eso, tal vez hubiera pospuesto el libro, y no hubiera podido leerlo. Eso es lo que pienso ahora en retrospectiva. Así que sí, fue un buen compañero de viaje. En 1971 le concedieron el título de Dama del Imperio Británico. Reconocimiento que haya recibido por algún concurso literario. Bueno, hasta ahora ninguno. En la Gaceta del Colegio que hicimos cuando nos graduamos, casi me publican, casi, pero no pasó. Y pues bueno, que estés viendo esto, ya es bastante reconocimiento, así que espero que lo estés disfrutando. Agatha falleció a los 85 años de edad. Libro que te dejó con un bloqueo lector, o un libro difícil de leer. Para eso les traigo. Un libro que es muy bonito por fuera, pero muy difícil de leer. Cuentos de los hermanos Grimm. Es muy cortito también, la letra es muy agradable y todo, pero yo no le estaba viendo sentido a las historias. Yo sufrí demasiado leyéndolas, eran muy perturbadoras. Es increíble que fueran historias que les contaban a los niños antes de dormir. El caso es que lo terminé porque lo utilicé para un 12 horas leyendo cuentos de hadas, en el que leí este, y uno que se llama Todas las hadas del reino de Laura Gallego. Entonces por eso lo logré terminar. Lo leí muy rápido, pero de verdad que fue muy extraño. También les dije en ese video que creo que estos libros tienen mucho valor, pero por la carga cultural que tienen. Pero yo en verdad no vi que hubieran muchas lecciones muy claras. Y no, es que eran muy perturbadoras y para mí no tenían sentido. Y nuestra décima y última consigna es Después de su muerte se creó la Agatha Christie Society. Grupos o redes relacionadas con la literatura a los que pertenezcas. Bueno, primero está YouTube, aquí donde hago los videos sobre literatura, libros, los blogs de lecturas. También está el Instagram, donde también les comparto mis reseñas, foticos, frasecitas de libros y cositas así. Y algunos meses las lecturas conjuntas o los clubs de lecturas. Y eso fue todo por este tag. Me encantó haberlo hecho. Les pude hablar de muchos libros que jamás les había mencionado, libros que leí hace mucho tiempo. Debería volver a pedir prestados algunos. Si quieren pueden hacer el tag en cualquiera de sus redes o si quieren responder alguna de las preguntas en los comentarios, por favor pueden hacerlo. Me encantaría saber también cuál fue ese primer libro que leyeron por gusto y cómo les fue con él. Y pues bueno, esto es un book tag de Agatha Christie. Entonces, si conocen a la autora, la han leído o no y si tienen alguna historia favorita de ella. Y ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!